les pregunto se está escuchando el vídeo está adecuado pero no se escucha bien ya porque muy bien voy a hacer una prueba tengo aquí unos estos audífonos y el micrófono que viene incorporado les parece la prueba ver cómo si está más claro este momento estoy hablando como siempre lo he venido haciendo no directamente el micrófono de la de la computadora entonces este momento voy a colocar voy a ponerme los audífonos para ver si un caso hay alguna mejora con este audífonos para que entonces tomen atención en este momento como digo es es sin él con el micrófono de la computadora en este instante no perdemos acceso mientras tanto aquí unas personas que están llegando bien entonces voy a aparecer la prueba la prueba no y y y y y y les estaba preguntando si me escucharon creo que no me escucharon bueno mejor vamos a continuar así mismo como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy vamos a continuar el ya les he puesto en la en la pantalla donde nos habíamos quedado y como siempre nuestra costumbre vamos a hacer un pequeño recuento rápido de lo que habíamos visto no en la clase anterior hay hemos comenzado a ver desde los tipos de precios internacional regional externo nacional regional regional interno local y algunos tipos de precios como determinar el precio y lo habíamos analizado habíamos visto que las formas que se puede determinar se puede calcular como en este caso una tabla un ejemplo o una forma de de ver los valores de la competencia y en base a ellos tomar un valor de promedio la 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 El precio del producto que habíamos dicho que en la mayor parte de casos es sumamente complicado, en base a información histórica, que más bien se podría utilizar datos de la inflación para hacer las proyecciones. Ni aún así eso no garantiza todavía. La comercialización del producto. A ver, creo que por aquí nos quedamos o seguimos. Comercialización del producto. Que no es simple. La transferencia de productos desde el consumidor hasta el productor. Hay una cadena de intermediarios. Intermediarios. No sé si alguien me ayuda, si habíamos visto esta parte. Intermediarios. Pueden haber muchos intermediarios. Un buen distribuidor del producto debe tener ciertas características que lo hacen mejor que otros. Debe tener calidad profesional, calidez. Parece que vimos esta parte, ¿no? A ver, alguien que se... Canales de distribución. Parece que quedó pendiente esto. A ver, alguien que por favor se recuerde. Eso no me... No me recuerdo si vimos la comercialización del producto. Me parece que... Bueno, démosle una... No son muchas láminas. Podemos hacerlo. Podemos pasar rapidito esta parte, ¿no? Entonces, viendo lo de la comercialización del producto, por definición, la comercialización, la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. Entonces, cuando hablamos de tiempo, en un momento oportuno y así mismo en el lugar donde el cliente lo requiera, puede ser en una ciudad muy distante de la ciudad. Entonces, son ciertas consideraciones que se deben tener muy en cuenta. El aspecto de mercadotecnia es descuidado. La comercialización del producto es el aspecto de mercadotecnia más descuidado. Al realizar la etapa de prefactibilidad en la evaluación del proyecto, los investigadores simplemente evitan... Al realizar la etapa de prefactibilidad en la evaluación del proyecto, los investigadores simplemente evitan toda la parte de comercialización. O sea, no sé. Es una parte que normalmente no la consideran, ¿no? En un proceso de evaluación y que debería realmente considerarse. La comercialización no es la simple transferencia de productos o servicios hasta manos del consumidor. Es la que coloca al producto en el lugar y momento adecuado para dar al consumidor la satisfacción que él espera en la compra. Y sigue enfatizando en el momento y lugar, no el tiempo y lugar, lo que dijimos hace un instante. Entre el productor y el consumidor final pueden existir varios intermediarios. Los beneficios que los intermediarios aportan a la sociedad son, entregan a los productos el lugar oportuno, concentran grandes volúmenes de diversos productos. Salvan, a ver, aquí tenemos personas que están accesando en este momento. Salvan grandes distancias y asumen los riesgos de la transportación al estar en contacto directo con el productor, como con el consumidor, conoce los gustos de este y entregan información al primero sobre los volúmenes y el tipo de artículo que se venderá. Ya me estoy acordando, si vimos esta parte, entonces voy a ir un poquito más rápido. Habíamos dicho que él conoce al consumidor y al productor también, puede ser un punto medio el que puede dar información hacia los dos lados. Ver qué es lo que el consumidor, el cliente necesita, cuáles son sus expectativas y eso así mismo trasladar hacia el productor para que lo considere. Es el que verdaderamente sostiene a la empresa productora al comprar grandes volúmenes. Seguimos hablando del intermediario del proceso de la comercialización. Muchos intermediarios promueven las ventas otorgando créditos a los consumidores y asumiendo ellos el riesgo de cobro. Hay una manera de poder, el intermediario, él asume un riesgo, él está dando a crédito la venta al tiendero, digamos así, al consumidor final. Comercialización, sin embargo, un buen distribuidor del producto debe tener ciertas características que lo hacen ser mejor que otros. Por ejemplo, deben tener calidad profesional y calidez. Términos muy utilizados hace poco tiempo, la calidad y la calidez. Bien, entonces pasamos a la siguiente parte, me parece que nos habíamos quedado ahí, los canales de distribución y su naturaleza. El canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores finales, deteniéndose el producto en varios puntos de esta trayectoria. Si no necesariamente son muy pocos los casos, son más bien excepcionales los casos en los que desde el productor, los productos llegan directamente al consumidor. Son casos excepcionales, ¿no? Hasta en el sector eléctrico hay diferentes, unos que generan electricidad, transeléctrica, que es la empresa la que transmite la energía eléctrica, y finalmente va a los distribuidores, que son las empresas eléctricas como la Empresa Eléctrica Regional del Sur, la Empresa Eléctrica Quito, la Empresa Eléctrica Centro Sur, empresas distribuidoras que se encargan del proceso de, ya en cada una de las zonas, de llevar las redes a los diferentes parroquias, cantones, parroquias, barrios, y entregar finalmente en baja tensión a través ya del contador de energía o comúnmente llamado el medidor. Entonces, miren ustedes, podemos hablar de canales de distribución, inclusive en el sector eléctrico. En cada intermediario o punto en que se detenga esa trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de información. Y cada uno de los puntos, el productor le vende al intermediario uno, el intermediario uno va a venderle al dos, y este puede ser al tres, y finalmente al consumidor final. Entonces, nos habla, dice que tiene que, en cada uno de los puntos hay una transacción, hay un pago. Igual sucede exactamente lo mismo sucede en el sector eléctrico. La generación, los que producen electricidad, ellos por su trabajo reciben un pago, pero ellos entregan la energía al transmisor, que es el transelectrico. El transmisor se encarga de transmitir esta energía eléctrica, cobra a sí mismo por su trabajo de transmisión de energía eléctrica, que cobra un cierto valor, y las empresas eléctricas, las distribuidoras, como lo habíamos dicho, finalmente son ya las encargadas las que cobran a su vez de las planillas del consumidor final, y de ese valor se hace quedar una parte, las empresas eléctricas de eso tienen que pagar una otra cantidad por el servicio de transmisión, y otra cantidad de dinero por la generación. En promedio, aquí, Empresa Eléctrica Regional del Sur, más o menos en promedio factura alrededor de 10 centavos el kilovatio hora, pero no es que los 10 centavos se queda para la empresa, como digo, tiene que eso repartir, ¿no? En una parte queda para ELSA, otra parte va para transmisión, y en otra parte va para la generación, transmisión y la producción de energía eléctrica. El productor siempre tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de vista. En el caso de un producto, verá el cual de los intermediarios es el que mejores condiciones le da, el que transporta mejor, el que atiende mejor a los clientes, etcétera, etcétera. El que tiene una utilidad justa para que el consumidor final pueda también pagar así mismo un valor adecuado, no un valor alto. Canales de distribución y su naturaleza, canales para productos de consumo popular. Y aquí en este caso ya podemos recordar los comestibles, ¿no? Algunos de los comestibles, los productos consumidores, los productos minoristas y consumidores. Sería en ese proceso, ¿no? Productores, el que está puesto como del productor al consumidor. Como digo, son pocos casos que se tienen, ¿no? El otro, productores, minoristas, consumidores. El otro podría ser, otro canal para el producto de consumo, el producto del productor al mayorista, al minorista y al consumidor. Lo que yo hace un momento decía al intermediario uno, al intermediario dos. Aquí esos intermediarios, miren ya cómo le están llamando, ¿no? Ya le llama al intermediario uno, le pone mayorista, al intermediario dos le pone minorista y finalmente el consumidor final. Y el otro, productores, agentes, mayoristas, minoristas y consumidores. Entonces podemos tener esas cadenas, ¿no? En este caso, el D, ya estaríamos hablando de intermediarios, no solamente tendríamos tres intermediarios entre el productor y el consumidor, que lo llama agente mayorista y minorista. De lo que acabamos de ver, en forma gráfica se lo puede representar de esta manera, tal cual está aquí en esta figura. Entonces podríamos, el productor del bien, estamos hablando del productor, del bien o servicio, queremos hacerle llegar al consumidor final. Entonces, ¿cuáles son los canales que podemos utilizar? Uno, como dijimos, directamente, ¿no? Lo cual en la práctica, en la realidad, es una cantidad mínima. El siguiente, que sería del productor a través de un minorista y este a su vez hacia el consumidor final. Del productor minorista, a un minorista uno, perdón, mayorista, a un minorista y de este al consumidor final. El otro, el productor al also, el consumidor final. Y el último, del productor a la gente, al mayorista, al minorista y al consumidor final. Ese podemos indicar lo que en la lámina anterior estaba en palabras, aquí en forma gráfica lo hemos indicado. Continuando, canales para productos industriales. ¿Cuáles son estos canales? Productor, usuario industrial, productor, distribuidor, usuario industrial, productor, agente, distribuidor, usuario industrial. A ver, aquí pongamos un ejemplo para el productor y un usuario industrial. ¿Qué podría ser? El caso de la madera sería uno de los ejemplos. Si tenemos una fábrica colineal, por ejemplo, la fábrica de colineal, la fábrica. Aquí en Loja tenemos un almacén ya de comercialización. Pero ellos requieren, como insumo, requieren madera. Entonces, podemos, la primera etapa de quién siembra la madera, siembra la madera, la cuida en el momento que pueda cosechar, cosecha, lo saca hacia un acerrío, corta la madera, saca tablas, saca listones. En fin, ese va a ser el usuario industrial en ese caso. ¿Para qué? Para luego, la siguiente etapa de este usuario industrial ya venderá a colineal, a su vez que ellos hacen ya la última parte, que es la de coger esta madera preparada, darle ya los últimos retoques para hacer los muebles, sillas, mesas, en fin, tantas cosas que produce esta industria. Entonces, esos son los que, el ejemplo que hemos dado, ¿no? Dentro de ese proceso también así mismo podrían haber como, no solamente desde el productor directamente al usuario industrial, sino también podrían haber productor, distribuidor industrial, usuario industrial, productor, miren ustedes aquí la figura de un agente, distribuidor, usuario industrial. Estrategias de introducción al mercado. ¿Qué estrategias pueden haber? Nosotros estamos, sea un producto nuevo, un emprendimiento nuevo, cualquier situación de esa naturaleza, ¿no? Estrategia viene de la palabra estrategos. ¿Qué significa general? Queriendo decir en forma más amplia, un general en un campo de batalla en plena guerra. Entonces, ustedes deben haber escuchado, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que se va a seguir para tal cosa? O sea, la estrategia es como más o menos decir el camino que se sigue para llegar desde un punto inicial a un punto final. Una estrategia, para hacer un ejemplo más sencillo para esta explicación de estrategia, ¿no? Yo quiero viajar de Cuenca, de Loja hacia Cuenca. Entonces, la estrategia, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo me voy? Ejemplo, ahora, si quisiera viajar, tengo dificultades, entonces tendría que armar una estrategia, ¿no? Porque no hay transporte público como ustedes bien lo conocen. Entonces, ¿cómo puedo ir una alternativa? Uno, caminando, alternativa dos, bicicleta. Alternativa tres, ver un vehículo que me lleve hasta un cierto lugar, de ahí ver otro vehículo hasta un lugar más adelante. Y quién sabe, después de transbordos que haga en forma sucesiva, puedo llegar al destino final. Entonces, eso representa esas formas de cómo hacerlo, representan las estrategias. Y son las que nosotros tenemos que definir cuando estamos planteando, haciendo el estudio de mercado. Vamos a implementar un negocio, vamos a implementar cualquier tipo de emprendimiento. Tenemos que seguir esas estrategias. Cuando se inicia un nuevo negocio, en realidad el director o promotor del proyecto toma la posición del general que va a iniciar una batalla. Entonces, aquí, dentro de lo que se estudia administración de empresas, estudia estrategias, suelen decir que es como una guerra, ¿no? El general que está dirigiendo la guerra, dirigiendo a un grupo de personas, tiene que buscar la estrategia para justamente persuadir al enemigo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? El general, ellos se preparan para eso, ¿no? Entonces, dirá, a ver, este batallón se va por el lado izquierdo, este otro batallón se va por acá, por la derecha, y nos vamos a encontrar allá en el otro lado para al enemigo lanzarle bombas. En fin, ¿no? O sea, son estrategias, son estrategias que, en este caso, un simple ejemplo que hemos puesto de una batalla, se lo han llevado, esas ideas se lo han llevado a lo que es la parte de la administración de empresas, y como digo, y especialmente a lo que estamos aquí, a las estrategias específicas de estrategias de introducción del mercado. ¿Contra quién? Bien, pues, contra todos los ofertantes productores actuales que ya están en el mercado y que por eso solo he hecho y llevan una delantera. Es decir, nosotros vamos a hacer un proyecto de construcción de muebles, queremos construir muebles. Sí, hay colineal el ejemplo que les señalaba hace un momento, ¿no? Para decir, una de las grandes empresas productoras de muebles y que llega acá. Hay otros de artesanales, de constructores de muebles artesanales, en los cuales yo también tendría que entrar a la competencia con ellos, así como me está indicando aquí, ¿no? Es como si hay una torta, si yo voy a entrar en un mercado en el que ya está establecido el mercado de muebles, es como una torta que, si en este momento está dividido para cinco personas, pero yo voy a entrar como sexto, ¿qué es lo que significa? Esa misma torta, dividirla en seis partes, ¿no? Ahora yo tengo que entrar con las estrategias adecuadas para que mi parte de la torta sea mayor y si puedo superarles a los competidores, mejor todavía, ¿no? Claro, dentro de los términos legales, razonables, éticos. La estrategia de introducción al mercado puede apoyarse básicamente en la estrategia de plaza, producto, publicidad, promoción y precio. Esto constituye luego en las estrategias básicas del marketing, de lo que estoy aquí mencionando y que lo repito nuevamente, que se refiere plaza, lugares donde se piensa vender, el producto, la publicidad o promoción que yo pueda y finalmente el precio. Se puede elaborar el mejor producto, pero si solo pocos consumidores lo conocen, la introducción al mercado se hará lenta en ese caso, ¿no? Puede tener un producto muy bueno, excelente, de una calidad insuperable, pero si nadie lo conoce, si no uso la publicidad, la promoción, el ingreso al mercado va a ser lento, como aquí mismo nos está indicando. Hay varios factores que hacen que un producto sea considerado nuevo. Un precio bajo comparado con productos similares. Es una técnica de introducir al mercado, ¿no? Entrar con precios reducidos, precios bajos, hasta cuando el producto se lo llegue a conocer y luego yo podría ya llegar al precio normal. Claro que esto tampoco yo puedo, lo que está penado por la ley, el caso de dumping, que se llama, y que trata algo que no es ético ni legal, bajar el precio, bajarme el precio de algún producto, hacer quebrar a los oferentes, sacarles del mercado para luego yo volver a subir el precio. Como digo, eso no es ético, está penado por la ley inclusive, no se trata de esa situación. mayor facilidad de compra en tiempo, lugar y crédito. En cuanto al, como dice aquí, el tiempo, puedo dar una facilidad en tiempo. Yo le entrego el producto en ocho días, cuando quien sabe la competencia, lo está entregando en tres semanas, en un mes. El lugar, yo le llevo el producto y le dejo en su casa, en su sitio, en su construcción. Y crédito, ¿no? Otorgarle algún tipo de crédito a través de directo o de instituciones bancarias. En fin, algunas formas que puede haber, tarjetas de crédito que hoy en día se lo utiliza muchísimo. Mayor facilidad de uso. Sí, que el producto sea más fácil de usarse que otros. La confiabilidad. Hoy en día, por eso nos dicen los productos chinos, no sirven de nada. No dura nada el producto chino, excepto el coronavirus, es lo único que está durando, así se comenta. Nueva apariencia. Sí, una apariencia que sea vistosa. Se suele utilizar, en el caso de los perfumes, por ejemplo, ustedes deben haber visto, ¿no? Cómo traen cajas novedosas de una apariencia buena. Y a veces eso es lo que al cliente le atrae en muchos de los casos. Muchos productos han cambiado el envase, los colores o su sabor, con lo cual la publicidad aparenta como nuevos. A veces se llama el relanzamiento del producto. ¿Y qué consiste en cambiar el color? Antes tenían una caja de perfume color café, lo pusieron verde y hacen un relanzamiento de ese producto. Cambiar volúmenes, ¿no? Antes vendían en cierta cantidad de volúmenes, ahora lo han ampliado y lo están vendiendo en mayor volumen. Como conclusiones del estudio de mercado se han desarrollado, nos dicen las bases y partes que comprende el estudio de mercado, debe emitirse, a ver, no sé si, me olvidé de algo. Debe, a ver, repito esta partita, perdón. Se han desarrollado, se han desarrollado todas las bases y partes que comprende el estudio de mercado, debe emitirse una conclusión. Esta debe referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de la investigación del mercado. Como dije, en algún momento dijimos, no tendenció ser muy realistas, no querer manipular los datos, las encuestas que también a veces va medio dirigida, ¿no? Para tratar de al encuestado que en alguna pregunta diga sí o que diga no en otra. Entonces, no debe ser así el estudio de mercado. Por ejemplo, riesgos, oportunidades y amenazas, trabas que se encontrarán en condiciones favorables o desfavorables y toda la información que se considere importante. Sin considerar cualquier riesgo que se podría determinar, puede ser que haya oportunidades, amenazas. Ya habíamos comentado esto un poquito, el hecho de considerar, enumerar las oportunidades y las amenazas. Recuerden que ustedes en los planes estratégicos de las dos instituciones que vimos ahí justamente había esto, ¿no? De oportunidades y las amenazas. A ver, ¿qué nos dice? Condiciones favorables o desfavorables y toda la información que se considere importante. Y por último, y en forma numérica, debe decirse cuál es la magnitud del mercado potencial que existe para el producto o servicio en unidades al año. Quiero producir el ejemplo de las mascarillas que muchas veces ahora hemos comentado por esta situación que estamos atravesando. Entonces, yo puedo hacer un estudio de mercado y determinar de acuerdo a mi producto que pienso producir, cuál va a ser mi segmento de mercado, cuántas unidades yo podría vender al día, a la semana, a la semana, Que eso, en fin de cuentas, va a ser, me va a servir para determinar los niveles de ingresos y asimismo, en lo posterior, ir de los ingresos, ir determinando los insumos, etcétera, etcétera. Que vamos a ver un poquito adelante en las unidades siguientes todo eso. Bien, preguntas hasta aquí. Preguntas, estamos de acuerdo. Preguntas, estoy de acuerdo, ingeniero. Sí, ingeniero, todo bien. Entendido, ingeniero. Ya, ok, muy bien, entonces. Yo tendría un asunto, ingeniero. Sí, a ver, perdón, alguien parece que desea preguntar. Yo, ingeniero. Ah, ok, muy bien. Hay esas problemas o lo que es lo antiético que ha decía que a veces la gente baja los precios para arruinarlos, aún así comenzando. por ejemplo, ¿cómo, quién es el encargado de vigilar todo eso para saber o quiénes son los que los multan para este asunto? Bien, hay algunos de los mercados, como lo habíamos comentado, otros son regulados y otros no, son libre de mercado. Cuando se habla de libre de mercado, no hay una institución allí directamente que esté verificando eso, ¿no? Pero las personas perjudicadas podrían ir a la justicia ordinaria, como digo, está en la ley, es penado, ¿no? podríamos en algún momento alguno del abogado o investigar nosotros mismos entrando a las páginas, ver en qué parte de la ley o en cuáles de las leyes está penado esta situación. O sea, cuando es regulado, en el caso, recuerden, lo habíamos indicado, los mercados regulados, el sector eléctrico está regulado. Allí, caso que alguien quiera hacer alguna de estas situaciones, de hecho, hay la agencia de regulación y control de electricidad que va a ser la que primero interviene, ¿no? Tienen ellos la potestad de imponer sanciones a los agentes del sector eléctrico que incumple con cierta situación. Y un productor que, por ejemplo, para vender más energía, que diga, no, yo quiero vender a dos centavos mil kilovatio hora y con esto todo el mundo me va a comprar. No puede, porque, como digo, hay esta agencia de, en este caso, el mercado eléctrico, hay esta agencia de regulación y control, el ARC con el que en este momento está en proceso de fusión. Los otros mercados libres, donde el caso de los comestibles, muchos de ellos tienen su regulación, tienen sus precios topes, ¿no? la carne tiene su cierto valor tope y el caso de la carne en cuestión de precios tienen valores máximos, no pueden sobrepasarse de ese valor máximo, pero hay que podría ser, alguien que diga, yo quiero sacarle del mercado a Cafrilosa aquí en Loja y voy a hacer un producto, voy a vender la libra de carne que, exactamente cuánto será, pero creo que está por alrededor de los tres dólares la libra. Yo voy a vender en dos dólares para que Cafrilosa salga del mercado. Entonces ellos pueden acudir a la justicia ordinaria y plantear una demanda y con todas las pruebas, el juez tendrá que sancionar a la persona que está tratando de hacer esto, como digo, dumping es el nombre, tratar de sacar a los productores, a los otros productores del mercado. No sé si estamos de acuerdo, quedó claro su consulta. Sí, tengo que ver. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos avanzando con lo que hemos estado viendo, ya vamos cerca ya de terminar esta unidad del análisis de mercado, conclusiones del estudio de mercado. La conclusión debe referirse a si se recomienda continuar con el estudio o si lo mejor es detenerse por falta de mercado o por cualquier otra causa para emprender en otro producto o servicio. Si vemos ya que recuerden el ejemplo que les decía hace poco, el caso del don Daniel que salió por la prensa, yo leí que cuando iban a inaugurar que habían hecho un estudio de mercado y que el estudio de mercado había dado satisfactorio, que era muy bueno de acuerdo a ese estudio. A mí en lo personal me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque ya había el hipervalle a esa fecha, estaba ya el centro comercial Loja y para centros comerciales aquí en la ciudad de Loja no hay un gran mercado. Tenemos nosotros culturas diferentes aquí. Entonces, si ahora alguien quisiera emprender en un centro comercial o algo así, yo al menos en lo personal diría que va a ser bastante complicado. Entonces, los estudios de mercado nos dicen, nosotros hemos comenzado a hacer el estudio de mercado y vemos ya con las encuestas nomás que la gente no quiere ese producto, le gusta otro producto. Entonces, tenemos que enlumbar eso, ¿no? Si a mí no me gustan las camisetas de color verde, pero al resto de gente le gusta la camiseta verde, yo tendría que ir por lo que le gusta a la gente, no al cliente, que es lo que le gusta. Entonces, en base a eso, como digo, no, no depende de mis gustos, ¿no? No depende de mis gustos, sino depende de lo que depende del cliente al cual yo me voy a dirigir, qué es lo que ese cliente quiere, de qué manera, de qué calidad, y sobre todo ver también el precio que estaría dispuesto a pagar por un cierto bien o un servicio. A ver, creo que terminamos, sí, ya terminamos justamente, ¿no? Esa fue la última lámina de este capítulo, de este capítulo que se relaciona, como había indicado, el estudio de mercado. Lo que les pregunté hace un momento, si tal vez alguien tiene alguna consulta, le pido que lo haga. Y lo que sí, ya les había pedido, ¿no?, que vamos a hacer un trabajo, el trabajo final, pero ya quisiera ir avanzando. Pensar en algún producto o servicio que ustedes podrían darlo. Habíamos dicho que pueden hacerlo entre grupo, grupo de tres personas, hasta tres. Alguien quiere hacerlo solo, no hay inconveniente, ¿no? Para ello podrían utilizar sistemas de comunicación como este, no hay como al momento físicamente no se puede hacer reuniones. Entonces, podrían utilizar un medio de Zoom, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, en fin, para que trabajen. Aquí mismo hay el Google Drive, que también pueden, por ahí pueden ayudarse mucho, ¿no? Alguien sube una parte, la siguiente persona entra ahí, puede complementar con nuevas ideas, va la tercera persona, igual complementa aún más de lo que ya se tenía hecho. Entonces, es una manera que el Google Drive nos permite hacer eso. Yo les dejo ya, vayan pensando, porque ya tenemos el estudio de mercado y que sería la primera parte de ese trabajo final. Como digo, encuestas, si necesitan hacer encuestas, podrían pedir ustedes a sus amistades a través de correo electrónico. Tal vez no se logre, va a ser difícil. Si alguien quiere hacer algún tipo de producto, le salió el tamaño de la muestra, 300 encuestas, va a ser un poquito difícil, ¿no? Pero sí puede ya, al menos, pensar en hacer unas 10, 12, 15, 20 encuestas. Familiares, gente que más o menos ese producto o servicio requiere en algún momento y que nos pueda dar ya un criterio sobre él. Bueno, entonces, yo creo que por hoy podríamos, para la siguiente clase, arrancar ya con la otra unidad. Y estos minutos que quedan más bien sería como para meditar, como les digo, ¿no? Ver en un trabajo que ya se vaya haciendo, no esperar el final del periodo, final de la asignatura, agosto, septiembre, para ahí comenzar a hacerlo. Ya comencemos desde ahora mismo. Si necesitan el asesoramiento, conversarlo, lo podemos hacerme en algún, no necesariamente dentro de la clase, ¿no? Si hay el grupo, uno o dos personas ya tienen su grupo, quieren pedirme algún criterio sobre el tipo de proyecto, igual podríamos en una de las mañanas, por ejemplo, reunirnos unos minutos, 10, 15, 20, 30 minutos, para conversar un poquito, darles una guía, un lineamiento sobre el trabajo que piensan hacer. Bueno, entonces, con esto, no sé si tienen algo de parte de ustedes, alguna pregunta, algún comentario, o si no por el día de hoy daríamos terminado, ¿no? Les consulto, ¿estamos bien? Preguntas, comentarios, sugerencias. Ingeniero, una consulta. Con respecto al proyecto final, el servicio que presentemos o que vayamos a brindar, tiene que ser con respecto a la, ¿cómo decirlo? Con respecto al área que englobamos, digamos, un servicio, por así decirlo, de instalaciones de, qué sé yo, o máquinas de, que funcionan con biomasa o algo así. O puede ser cualquier tipo de servicio. Ya. Aquí en este sentido, les había comentado días atrás, ¿no? Que yo esta asignatura ya la he dado como unas cuatro veces. Entonces, recuerdo las veces anteriores, mandé a hacer un trabajo. Lo que sí me faltó aclararles de esto, justamente, ¿no? Les dije, hagan un proyecto, pero lo trajeron al proyecto. Uno de ellos, que lo recuerdo muy bien, era sobre la cuestión de cría de truchas, el proceso de producción de truchas, ¿no? Desde los alevines hasta ya la venta, que ya lo que sale listo para la comercialización. O sea, como proyecto fue excelente, y lo tengo guardado por ahí, porque, como digo, un excelente proyecto con estudio de mercado, con luego el análisis técnico, el estudio de riesgos y todo, completo. Pero no tiene, o no tuvo una mayor aplicación en lo que es a la formación de la electromecánica. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que ustedes, algo, ¿no? A lo mejor alguien ya pretende desde ahora mismo algún emprendimiento. Sí, dice, yo cuando me gradúe, me gustaría, no sé, construir algún equipo. Sí, pues sí, me gustaría dedicarme a la construcción de un equipo. Puede ahora ser la oportunidad, inclusive esto, para que hacia su tesis mismo ya sea una ayuda, sea una parte, ¿no? A la tesis, el estudio de mercado le puede incorporar alguna parte de la tesis o el estudio económico financiero, igual incorporarle a la tesis. Entonces, traten de aprovechar en ese sentido, ¿no? Entonces, en resumen de lo que les estoy diciendo, sí, algo relacionado con la formación de ustedes, la electromecánica. Electromecánica, la parte de electricidad, de mecánica, energías renovables, de eficiencia energética, cuatro cosas que se me vienen a la mente rápidamente. Y en base a eso, el proyecto, como digo, traten de ver algo relacionado con eso y que si les da ya un, eso les va a servir para su tesis en algo, mejor todavía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó clara la pregunta? Sí, ingeniero, justo eso quería saber. ¿Alguna otra consulta? El formato en la presentación, en el documento mismo, no hay más o menos algo parecido como es una tesis, creo que ustedes deben haberlo visto. Si seguimos hasta finales del periodo de la asignatura bajo este mismo esquema de virtual, tendrá que ser en forma digital presentado. O si ya hasta entonces estamos en forma presencial, una impresión del documento en tamaño A4, la redacción, la presentación mismo usando esta, ¿cómo se llama? Se utilizan las reglas para presentación de los documentos. Se me fue este momento. ¿Cómo son los gráficos? Ahí se explica los gráficos, cómo se los va enumerando, los márgenes superior, inferior. En fin, sí. Entonces, en base a ese formato sería en cuanto, digamos, a la presentación mismo. De ahí la metodología, una introducción. El segundo sería con el estudio de mercado, que es justamente lo que hemos visto. Y los siguientes capítulos de lo que vamos a ver a continuación, el estudio técnico, el análisis financiero-económico, estudio de riesgos y conclusiones y recomendaciones. Ese más o menos sería el esquema. Bien, ¿quedó claro alguna pregunta? Ya, ok. Algo más. Bueno, entonces, como digo, por el día de hoy, terminemos entonces ahí y nos encontramos la siguiente clase, ¿no? Deseándoles una buena noche y cuídense mucho. Gracias, General. Buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias, General.